¿Qué es el trápatero? Trápatere. ¿Va? ¿Qué puedo decir? ¿Va a la libre de ti? ¿Va a la libre de ti? ¿Dipad el dipadero de ¿no? ¿Dipadero de aquí? ¿Dipadero de aquí? Ahora, no, no, no lo voy a decir. ¿Qué podemos tener en el��? ¿Verdad que está acá abajo? ¿A qué va a caer abajo? ¿A qué va a caer abajo? ¿La mantenía acá abajo? ¿Ya no acá en la fe? ¿La ha caído abajo? Aquí es la estrella. ¿Me entran? El fin, en prioridad, hay tiempo que se puede hacer un arts de titledone SF ect. Pero el caso, la constitución, los nubeos para el abendrido. En el caso de la constitución, la constitución, el actitud de la constitución, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.